¿Cómo están? Soy Alberto Muda, soy de Texas y esta va a ser mi audición para la banda Va a ser Prince Royce incondicional y espero les guste Sigo aquí, a pesar de lo malo De ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso, que no sabe morir Te he llorado tanto más que al cielo, lágrimas de dolor He tocado a fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no espera horario Un amor de verdad Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real 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 Soy incondicional, un amor tan real